Eh, bueno, dicho todo esto, daremos esa discusión. Dicho todo esto... ¿Qué? ¿Vas a decir algo más? No está todo dicho. No está todo dicho. Perdieron. Igual perdieron. La gente putea en los bares y pide que saquen TN. Y C5N que es nada. Con sus dueños en cana. Le triplica el rating. Digo, no hay que tenerles tantos miedos. No, miedo no. Miedo no. Pero todo arrancó con esto que plantea recién Marcia al final. Va a ser imposible tener una democracia real con Clarín de este tamaño. Más allá de que existamos todos los demás, que estemos escribiendo, investigando, teniendo otra agenda. ¿Vos pensás que no? No, yo creo que no. Yo creo que es posible. Creo además de que, digamos, en los años del kirchnerismo se identificó a Clarín como el enemigo principal. Y yo creo que eso fue un error. Sí, me parece muy importante haber puesto en evidencia el rol que cumple la articulación de otros intereses que representa, las distorsiones que practica, la forma en que deforma los hechos, esto que estaban contando ustedes. Pero me parece que hay otros sectores de la sociedad argentina que no tienen la misma visibilidad y que tienen una importancia equivalente o superior a la realidad de Clarín. Bueno, hablan a través de Clarín. Lo que pasa es que, claro, pero también se expresan muchas contradicciones. Les digo, Clarín en el año 15, en el año 14, no quería a Macri de presidente. Clarín quería a Sergio Massa de presidente, no a Macri. Cuando Macri habla del círculo rojo, se refiere a aquellos que le planteaban la necesidad de un acuerdo con Massa, de una alianza con Massa. Lo que pasa es que, teóricamente, la expresión del círculo rojo, tal como la diseñó Durán Barba, se refiere a un grupo específico, lo que nosotros llamaba las 40 manzanas. Si no están los bancos, los medios principales, que ahora ya no están en el microcentro como estaban antes. La City. La City. Macri, en cambio, utiliza esa expresión para referirse a quien estaban presionando con Clarín a la cabeza para el acuerdo con Sergio Massa. Y Macri, asesorado por Durán Barba, dijo que no. Que eso iba a ser un rejunte y que él podía ganar solo. Y la verdad es que el alineamiento actual de fuerzas es más razonable que el del año 15. Es decir, que estén juntos los que están juntos hoy, tiene una lógica de grupos de interés, de sectores económicos. Es decir, Macri representa el sector financiero, sobre todo transnacional, representa a las empresas energéticas, representa a las empresas extranjeras, básicamente. Hay un proceso de extranjerización de la economía del cual Macri es un emergente. Ese proceso empezó durante el menemismo. Es decir, cuando terminan las privatizaciones del menemismo, que coincide con la reelección de Menem, y los grupos económicos locales que por su expertise en mercados regulados, como dijo Rufau muchos años después, habían ganado buena parte de las licitaciones, de las privatizaciones, en asociación con operadores internacionales y con bancos extranjeros, los grupos argentinos o radicados acá empiezan a vender. Y a partir de ahí empiezan a tomar posiciones los extranjeros. Ese proceso se profundiza en los años siguientes y Macri es la expresión de ese proceso. Macri es el representante de ese sector. En cambio, los grupos locales, que absurdamente su representante emblemática es la transnacional italiana Tecchini, que es el grupo nacional paradigmático. No, pero la radicación Lesburgo, digamos que puede ser una forma, digamos, de organización societaria, tramposa. Pero no, pero es un grupo transnacional y de origen italiano. De origen italiano. Ese sector estuvo representado por Sergio Massa en el año 15, y está muy vinculado con el frente de todos ahora. Que haya habido los chisporroteos que hubo, no quiere decir... Es decir, José Ignacio de Mendicurren es la personalidad más visible de ese sector, pero de ninguna manera el más poderoso, ni siquiera es empresario, es un ex empresario que vendió y puso la guita en inversiones financieras. Puede ser que tenga ahora una empresita también como para seguir chapeando, pero lo importante que tenía lo vendió, como lo vendió Montaña Terrabús y muchos de ellos. Bueno, ese es el sector. Y de alguna manera es el tipo de contradicciones que vienen ahora entre el sector de trabajadores, movimientos sociales, clase media, y estos grupos económicos concentrados y diversificados, que están muy vinculados con el frente de todos. Digo, que la Unión Industrial y su presidente Acevedo, que es cuñado del ex senador Urquía, de Aceitera General de ESA, haya sido uno de los primeros empresarios que recibió Alberto Fernández, que la UIA esté participando directamente en los actos de campaña. Te muestra que, digamos, esa es la situación actual. Además, en ese grupo está el grupo Clarín. Está Arcor y está el grupo Clarín. Por ahora el grupo Clarín sigue clamando venganza contra el kirchnerismo. Y, digamos, hoy ponemos La Nación en la columna del periodista cordobés Supo, Jorge Supo, donde termina la columna diciendo que no sea cosa, presión, no sea cosa que la grieta que termina con el macrismo se transforme ahora en la grieta al interior del frente de todos. Esa es la apuesta de ellos. Esa es la apuesta de ellos, meter una cuña entre Alberto y Cristina. Eso es lo que viene. Y ahí Clarín va a jugar un rol, porque todo ese sector lo está jugando claramente. Pero Clarín es el emergente, la expresión de un sector que es muy interesante visibilizarlo, tener claro qué sector es. Porque no es la misma gente que apoyó a Macri. No es el mismo sector, es otro sector. Y el macrismo, con su fracaso estrepitoso, acentuó las divisiones. Si el macrismo hubiera tenido una política un poquito más inteligente, hubiera podido mantener la hegemonía del sector que él representa y al mismo tiempo alinear al resto de las fracciones del capital. Pero como han actuado como una banda de saqueadores, tratando de casotear todo lo que podían para sí mismos, para sus empresas, para sus parientes, para sus socios, para sus entenados, y no han logrado ninguno de los objetivos buenos, explícitos, que se plantearon de combatir la inflación, de combatir la pobreza, de aumentar la producción, de reducir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y se ha desplomado la producción, la industria, con mínimas excepciones. Bueno, entonces se rompe esa posibilidad de hegemonía de Macri y este sector que él representa sobre las otras fracciones del capital, y ahí se abre una cuña que coincide con el reacercamiento de Alberto Cristina, de Alberto Conmasa, incluso del personaje este de Chivilcoy tan gracioso. Que no es mañeto. ¿Eh? El otro, sí. El otro de Chivilcoy. Hay dos personajes de Chivilcoy. Hay dos personajes de Chivilcoy. Y hay otros también, por ejemplo, los que me dieron la foto de mañeto a los 12 años como banderado en el colegio. Bueno, dicho todo esto, agregué algo. Perfecto. Ya lo voy a decir. Sí. Quedan 16 días. Estándar. El discote radio.